Tensión, congestión vehicular y mucho caos se registraron en las inmediaciones del Óvalo Guaruchirí en Ate, tras la celebración del centenario del Club Universitario de Deportes. Decenas de vehículos llegaron hasta este punto para ofrecer servicios de transporte formal e informal a cientos de hinchas del Club Crema, lo que generó que la avenida Javier Prado se torne intransitable en el sentido de este a oeste. A pesar de las molestias, los hinchas viajaron felices en sus vehículos. Decenas de hinchas caminaron varios metros desde el Monumental por la avenida Javier Prado para llegar al Óvalo Guaruchirí con el fin de poder acceder a una unidad de transporte que los regrese a sus domicilios. Algunos de ellos contaron cómo vivieron el histórico evento. Hermosa, viejo. Es algo que nadie nos va a borrar esto. Esto es sentimiento, es corazón. Tú lo estás viendo ahorita, son más de la una de la mañana y la fiesta sigue y el corazón me late, pero lo voy a contar a mis nietos. Hasta el Óvalo de Guaruchirí llegó un contingente de policías y serenos para evitar disturbios y mantener el orden durante el traslado de cientos de familias que llegaron para participar de los 100 años de vida institucional de uno de los clubes de fútbol más tradicionales del Perú. Bueno, cerca del Estadio Monumental ha habido caos vehicular, pero hay otros puntos también de Lima donde la celebración se ha desarrollado en paralelo y en el transcurso de la madrugada. Uno de esos, vamos a contarles a nuestro público, ha sido el Estadio Lolo Fernández. Los exteriores principalmente, pero algo ha ocurrido allí. Y es que se ha registrado desorden, basura. Eso nos lo va a confirmar nuestro compañero Arturo Núñez, quien está en el lugar. ¿Cómo estás? Buenos días. Arturo, buenos días. Buenos días, María Fernanda. Buenos días, Romy. Efectivamente, la celebración es por el Centenario del Club Universitario de Deportes, uno de los más emblemáticos de nuestro país. También se desarrolló aquí, en Breña, en las inmediaciones del estadio, o histórico estadio Lolo Fernández. Pero aquí también se han presentado daños colaterales, como es la basura que han dejado los hinchas. Desafortunadamente, todavía nos gana la idiosincrasia. Han quedado desfarramadas por todo el girón Jorge Chávez, en el Parque Jorge Chávez, a espaldas de este emblemático estadio de este club merengue, club crema, cuya afición o el país se divide prácticamente en lo que es Alianza Lima y Universitario de Deporte. Y existen otros clubes también, pero estos son los más emblemáticos. Desafortunadamente, los hinchas aquí a las 12 de la noche, 00 horas, llegaron, se reunieron, hicieron estallar juegos artificiales y tomaron mucho también. A propósito de esto, gran condigente policial estuvo en estas calles, en las inmediaciones, para evitar algunos disturbios, algunas peleas que pudieran provocar los hinchas ante la euforia de la afición, la pasión por el deporte y también el alcohol, que muchas veces genera cosas irracionales. Sin embargo, afortunadamente no se han registrado denuncias con respecto a que se hayan presentado peleas o daño a la propiedad privada o pública aquí en las inmediaciones de Lolo Fernández. Lo que sí podemos ver a esta hora de la mañana es gran cantidad de basura esparcida por todas las calles, producto de estas celebraciones. Hemos visto también más temprano personas consumiendo licor, poco a poco se han ido retirando con el resguardo que les ha dado la Policía Nacional para que no se genere caos ni peleas, enfrentamientos de ningún tipo aquí en el distrito de Breña. Compañeras, este es un poco el panorama el día de hoy, que se celebran 100 años de este emblemático club y que en el transcurso del día veremos otras celebraciones, tanto aquí en el Lolo Fernández como en el Estadio Monumental de Ate. Muchas gracias, bueno, claramente una celebración, la algarabía no es excusa y no justifica la falta de limpieza, que es parte de la educación y el civismo que deben de tener cada uno de los ciudadanos, al tratarse de una celebración tan importante para este club deportivo como es Universitario de Deportes, estamos viendo todas las pistas, las veredas con desperdicios y eso no se puede dar. Y hay algunos vecinos de propia iniciativa, ¿no? Están procediendo a limpiar porque es el lugar de residencia. Probablemente sea el dueño de ese puesto, ¿no? Ahí estamos viendo un puesto que todavía no abre y está limpiando claramente su área de trabajo. Ahora va a ser responsabilidad en todo caso de la municipalidad, asumimos, de, miren, llevarse todos estos desperdicios que se dieron pues en medio de las celebraciones. Muy bien, ya lo saben, así se encuentran los exteriores del Estadio Lolo Fernández para afectación de los vecinos en el lugar. Agradecemos a Arturo Núñez por esta información que nos traía.